Y la alumna, quien recibe la advertencia, está rodeada de su equipo. Y a lo mejor yo le digo, cállate, y ella me dice, si no estaba hablando, ¿me tiene manía o qué? Y las demás se ríen, y yo intervengo, y ella vuelve a... Es decir, yo solo a ella en equipo. Tácticamente eso es un error. Especialmente si yo veo que la actitud de esta alumna no se da solo conmigo, sino se da, por ejemplo, con tres profesores. Imaginemos que, si detectamos que tiene una actitud negativa con tres profesores, imaginemos que la citamos en un salón, en un despacho, y nosotros tres, en equipo, le hacemos la misma advertencia a ella en solitario. En nuestra clase tienes que callar. Es la misma advertencia. Pero se ha sustituido en mi clase por el nuestra clase. Lo cual potencia a la gente, a los agentes que aplican esa advertencia. Pero además es que la potencia es mayor porque ella está sola. Y si está sola, no tiene la necesidad de mantener su autoestima elevada. Por lo tanto, no se trata tanto de cambiar la estrategia, sino más bien de cambiar las condiciones de aplicación de la estrategia. Esta tarde no dará tiempo a hablar sobre esto, pero evidentemente actuar, especialmente en los institutos, en solitario, es un suicidio. Es un lujo que pagamos con ineficacia. ¿Por qué solos? ¿Por qué solas? Cuando podemos formar equipos, cuando podemos formar mini equipos que nos potencian a todos. Hay que ir a sustituir una cultura de profesores en solitario por otra cultura de profesores en solidario. Mucho más potente y mucho más eficaz. ¿Qué ocurre cuando un alumno o alumna tiene una actitud generalizada con todos? Bueno, pues en ese caso, el tutor o tutora, si tiene una herramienta adecuada, debería ser informada por el profesorado. Después de que el profesorado no pueda cambiar la actitud, quien se encargue, viene el tutor, viene el equipo directivo. También decir que algunos alumnos tampoco van a cambiar con la intervención de tutores o equipos directivos, porque los alumnos que tienen una problemática social, de índole judicial, policial, de salud mental, de toxicomanías, de un entorno familiar complejo, bueno, pues los alumnos que presentan una problemática social, necesitan, además de medidas escolares, necesitan medidas de atención social. No se puede tratar con medidas escolares lo que son problemas sociales. Al menos hay que complementarlo. Y lo que vengo a decir es que cada alumno tiene su lugar idóneo de tratamiento. La mayoría de alumnos son manejables en cuestiones disciplinarias por los profesores de aula. Pero hay algunos que necesitan la intervención de tutor, de dirección, departamento de orientación o las instituciones sociales. ¿De acuerdo? Bien. Sobre la cuestión de la convivencia interpersonal, no voy a decir nada más, porque esto es un resumen muy breve. Comentaros, bueno, pues que lo que estoy comentando, de una manera mucho más ampliada, pues lo tenéis en internet. En internet, bastante, hay bastantes materiales. Si tecleáis mi nombre en Google, pues aparecen materiales, entrevistas, conferencias. Bueno, pues si queréis tener los materiales más sistematizados, pues aparece bastante. Y luego, bueno, pues en... En centros de profesores, en algunas universidades, pues están las publicaciones. Ahora mismo, pues están, la mayoría no están en circulación, pero yo creo que están disponibles en lugares oficiales. Voy a dejar, porque hasta ahora de lo que he hablado es de la O, controlar mediante estrategias, para que no hagan lo que no deben hacer. Pero lo fundamental no es el control. Lo ideal es controlar el aula utilizando las otras vocales. Es decir, controlar sin control. Es lo ideal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues de ello voy a hablar y os voy a hacer algunas preguntas muy breves. Voy a empezar por la E de empatía. Y os voy a hacer una pregunta. Que penséis en vuestro, vuestra mejor maestra, profesor, profesora de vuestra infancia o adolescencia. ¿Lo tenéis ya? ¿Todo el mundo tiene la imagen de una persona? ¿Más o menos? Bien. Y os pregunto. En aquella persona en la que habéis pensado, ¿por qué fue vuestro, vuestra mejor profesor o profesora? ¿Puedes decir? Porque saqué una nota alta. ¿Por qué le puso una nota alta? ¿Te la regaló? ¿O no? No. Bien. Le puso una nota alta. ¿Por qué? Porque se preocupaba por mí. Se preocupaba por ella. Profesor de primaria. Se preocupaba por ti. Porque se acercaban mucho a los alumnos. Cercanía. Porque era cercana pero no se exigía cuando nos tenían exigir. Cercanía con exigencia. Me regaló un cuento. Bueno, ella va por el interés. Bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Era la de parvulitos. Tenía detalles, ¿no? Sí, sí. Eso quiere decir que también se preocupaba. Es que además era una profesora de parvulitos que tenía 80 párvulos entre 3 y 6 años. Y sonreía. Yo es que lo pienso de adulta y no me lo creo. Era increíble. Es decir, una persona empática. Yo la recuerdo porque era capaz de averiguar si estabas bien, si te encontrabas un día peor y intentaba solucionarlo. Se preocupaba por el estado emocional de sus alumnos. Yo porque conectaba mucho con la materia que me daba y la sabía dar y sabía captar el interés. A lo mejor no te interesaba pero sí que decía, pues sí que tiene algo. Captaba el interés. Es decir, captaba el interés. Sí, ¿puedes decir tú? Porque hacía que las asignaturas más difíciles que te gustaran. Bien, no vamos a continuar porque hay poco tiempo, pero quiero que penséis algunas cosas. Yo este ejercicio lo hago muchas veces. Y lo que aparece es un 90%, más de un 90% de cualidades socioemocionales. Se preocupaba por mí, aparece siempre, sacaba lo mejor de mí, aparece siempre. Me hacía sentir importante, tenía un muy buen trato, estaba disponible y luego aparece un 8 o un 9% de competencias o cualidades intelectuales cognitivas. Sabía mucho, explicaba muy bien, emocionales, aparece también, le gustaba mucho lo que enseñaba. Es decir, como veis, todas son competencias socioemocionales que no están relacionadas directamente con estar muy preparados en la materia. Os lo digo porque sois personas que vais a dar clase en niveles obligatorios, pero sois especialistas académicos. ¿Estamos de acuerdo? Habéis cursado una especialidad y tenéis mucha formación teórica sobre esa especialidad. Sin embargo, fijaos que ese saber mucho de la especialidad pesa relativamente poco dentro de los valores más valorados, más apreciados por los alumnos. Pesa mucho más cualidades que no se aprenden en una facultad, sino que más bien se entrenan día a día en las aulas. Mi propuesta, cuando deis clase y estéis en un aula, que le preguntéis a los alumnos lo mismo que os he preguntado yo hoy aquí. Preguntarles por su mejor maestra o maestro del pasado. Y una vez que os digan por qué, haced un catálogo de cualidades. Y una vez que tengáis un catálogo de cualidades, autovaloraos en esas cualidades, por ejemplo, de 5 a 1. Por ejemplo, en cercanía. Pues no es lo mismo que alguien ha dicho, bueno, pues se acercaba y decía, bueno, pues una persona muy cercana, esa persona se tendría que poner un 5, muy cercana. Pero sin embargo, si yo estoy todo el año dando la clase aquí y estoy, a ver, usted, salga al encerado, a ver, póngase, bueno, pues esto es, podré ser mejor o peor profesor, pero evidentemente es una postura de distanciamiento. Bien, se trata de que averiguéis las mejores cualidades para ellos y que os autocalifiquéis de 5 a 1 y que en aquellas en las que no os pongáis un 5 o un 4, que os marquéis propósitos de mejora. ¿Me estoy explicando? Porque eso os acercará a la figura del profesor, profesora mejor, valorado, más apreciado y que tendréis más capacidad de influencia sobre los alumnos. La E de Empatía tiene dos cuestiones a dilucidar. Una, ¿cómo me ven mis alumnos? Preguntádselo, que os digan cualidades, que os digan defectos, que os digan cosas que les gustaría ver cambiar en vosotros. ¿Cómo me ven? ¿Y cómo les veo? Para verlos tengo que mirarlos. Hay profesores que no miran a los alumnos, que al cabo de un año no saben a quién tienen delante. Mirad a ver cómo son, cómo personas, dadle oportunidad de que, aunque sean muy malos alumnos, averiguad qué personas hay detrás. No tienen por qué ser brillantes en inglés o en química todos, pero sí que tienen que ser personas cada vez más cívicas y mejores ciudadanos. Con los que no consigáis avances en la materia, intentad conseguir avances en el desarrollo de su personalidad. Sobre todo, a la hora de saber cómo son, a la hora de ver a vuestros alumnos, hay una manera de observar, que es lo que se llama la observación activa u observación exploratoria. Cuando exploramos un objeto, por ejemplo, táctilmente, hay dos maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo, como he hecho yo ahora, sin darme cuenta, toco este mando, y a eso se le llama tacto pasivo, no intencional. Yo paseo por aquí y rozo mi pierna con la mesa, es algo no intencional. Eso se le llama tacto pasivo. Sin embargo, si yo cojo este objeto y me concentro en averiguar si es un objeto frío o caliente, pues lo toco de una manera. Es decir, estoy enfilando, poniendo mis sentidos de una determinada manera. Si estoy concentrándome en averiguar si es un objeto liso o rugoso, lo estoy tocando de otra manera. Si quiero averiguar si es alargado, redondo o cuadrado, lo estoy tocando de otra manera. A esa manera de explorar, a esa manera de tocar, se llama tacto activo, percepción áptica o percepción exploratoria. Y es una percepción en la cual la cabeza dirige a la mano para decirle cómo tiene que explorar esto. Es decir, hay una intencionalidad. Bien, nosotros cuando observemos alumnos, también podemos estar mirando caras o jerseys. Gracias. Gracias.